Bueno señores, la posibilidad del señor Brian Choledo de jugar por un viaje a Europa a ver el partido que quiera dentro de una liga que tramita la señal con un acompañante. ¿Pensó Brian en caso de ganar con quien va de viaje? No le quiero que le metan presión de ese lado. ¿Ya la tiene la presión de ese lado? No, no presión pero sí, yo sé con quien muere. ¿Con quien va? Sí, con mi novia, supuestamente. Ah, está bien. Está perfecto. M. La M de... Mamá. Mamá, la M de mamá, no está la M de mamá, no está la M de mamá. Vengo fuera con el fútbol, ¿eh? ¿Eh? La letra E, la letra E de R... Esto, a ver, a ver, a ver, a ver. No está. ¿Qué es? ¿Soriético qué? Es una letra. J. La J, la J, a ver si está la J. Te voy a dar una sola ayuda. Todos, cuando se sientan a jugar a esto, arrancan por una vocal. Y arrancan por la primera. La A. A ver, vamos con esa, a ver. La A. La A está. Sí. No sé si te ayuda mucho, pero ahí está la A. Es fácil. Es fácil. No, 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 no jodas, mire, estás jugando por un viaje. Bueno. Venga, venga a barrer acá, venga a barrer acá. No es arquedo. Venga, venga a barrer acá. Va, ahí está. Venga para acá. Bueno, ¿qué más? Otra. O. La O. A ver la O, si está la O. Bien. Bueno, acá tenés que pensar. Acá tenés que armar un apellido, ¿sí? Y poner las que faltan. S. La S. La S de sandía. La S de sandía. ¿Está la S de sandía? Mirá. Está la S de sandía. Vale, tira. Sí. Osvaldo. Dice que es Osvaldo la niña. Osvaldo ha sumado 20 puntos. 20 puntos y sacó a Osvaldo. Bueno, pero está bien. Rompió el hielo, es el primero a jugar.